...que se haga alguna otra persona, porque si no, uno no se hace idea de lo grande que es. Aquí, pirata de puerta, madre mía. Uy, verdad, es que está todo como a escala. Voy a cerrar un poquito. Ahí está el telefonillo y el cuadro. Ay, otra vez se va a volver a cerrar. Las dos contraventanas. Bueno, lo voy a poner así suelto. Ahí. Muy bien. Y nos asomamos y estamos en la calle. Todo esto de orientación este. Y entrando, buenas. Entrando, lo que se ve enfrente. Cuarto de baño y cocina. Vamos a cuarto de baño. Aquí lo tienen preparado para poner la lavadora. Con la entrada. La mampara. Menzana. Menzana. Calentador. Ah, el gorrito, el calentador es eso. Y bidet y cuarto de baño. Pues, depende. Puerta. Con esto de alto. Esto no sé cuántos metros son, pero no son muchos. Luego lo miro. Este es el hall, que es la habitación más pequeña. Digamos. Y ahora aquí la cocina. Estos tienen el techo más bajo. Es el cuarto de baño. Aquí para neve. Hola. Hola. Campana, vitro. Y para poner cosas. El regalero. El marito. Y una ventana altísima. Vamos a llevar mis manos arriba a llegar. Esto es de pizarra. Un pollo. Fenomenal. Mira, me va a venir una. Es que me viene bien que hay una persona para que se vea lo alto que es. Es que, vamos. Y eso que esto es el techo bajo. Gracias. Y esto que es la parte de las zonas bajitas. Vale. Entonces, de aquí se da un habitaje. Vale. La parte baja. La parte alta. Nada más que mirar. Mira. Sí, sí. Eso es lo que quiero. Armario. Un, dos, tres, cuatro. Mira. Toma ya. Vale. Esta sí que la parte queda al interior. ¿Ves? Ahí. Ahora se ve el techo. Te das cuenta, ¿no? La anchura de las puertas. Enmenda. Esto sí es una puerta muy fija. La que va a la cocina. Y esto sí que se ve para el interior. Se lo he hecho. Vale. El armario. Van a arreglar los suelos y todo eso, ¿eh? El armario está forrado por dentro de tela. Acachado. ¿Ves? Y es... Bueno, todo lo de dentro. Vale. Y entonces aquí ya pasamos a las habitaciones que dan al exterior. ¿Vale? ¿Vale? Techo. Ahí arriba. Ahí arriba está el techo. Vale. Esa medida. Las puertas aquí son con el cristal. Y el mango de lácteo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a medir. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y ahora vamos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Vale. Y balcón. Estos son dos que dan al norte. Y esto es un centro de día. Ahí está el hospital Macarena, el Virgen Macarena, ¿no? Sí. Ahí. Ahí está. Y esto es Fray Isidoro de Cali. Muy tranquilito, muy tranquilito. Vale. Jardincito abajo. Este otro balcón también. Lo van a pintar esto de negro. Y ha de chocar. Muy bien. Vale. Seguimos. Esto es puertas macizas, ¿ahí? Sí. Y la habitación de la esquina. Vale. Lo mismo. Son más o menos 25, 5 por 5. Alguno veis un poco más alto, otro veis un poco más alto. Pero espera, no tengo un momentito para que se vea la altura. Es impresionante. Ahora sale la esquina. Ya. Gracias. ¿Cuántos metros tiene de alto? Tú que estás ahí arriba. Muchos, ¿no? Muchos. El sancor está a tope. ¿Eh? El sancor está a tope. No se puede ir a cama. Madre mía. Impresionante. No va a dar nadie la cabeza a la red. No, 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 no. Por muerto que sea la persona que venga, no. Mira, ahí tiene... Eso es. Tiene contraventanas. Ah, eso es. Tiene contraventanas por dentro, de madera. Y luego esta, por ejemplo, tiene las persianas de estas de rodar. Vale. Fenómeno. Y vamos allá, la última habitación del recorrido. Toma ya. Y ahí, ¿eh? Están arreglándolo todo. Y bien, de verdad. Vale. Me llaman por teléfono. Vale. Y aquí, otra vez lo de esto de cristal. Aquí tienen puesta la telita esta de... De costumbre, lo que me pone maricarme. Vale. Y aquí estamos otra vez en el hall. Que está, ya he dicho, que es un poco más pequeño. Es 4 por 5, me es de 5 por 5. Vale. Y la superpuerta super ancha. A salir. Y ya está. Cha, cha.